Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mi tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para vista inútil Ruta ciega, sordos, mudas, sorpetas de pesadillas Todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensante día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cuántas veces he intentado Encerrarte en mi memoria Encerrarte en mi memoria Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme el corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Ruta ciega, sordos, mudas, sorpetas de pesadillas Todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensante día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya Casi te, ya, 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 ya Y esa flaca fea de estreñada Torpe, tu belleza y toda desquiciada Completamente descontrolada Tu idea es fuerte, no mereces nada En su tema muerto en la cabeza, unido Como solamente no tienes tanto estilo Y no me escuchas lo que te digo Mira que no quiero hacer que no digas ¡Mira que no quiero hacer que no digas! Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, de ese día y noche, no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, de ese día y noche, no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, de ese día y noche, no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda He estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda Bruta, ciega, sordo, nula, torpe, traste de esta duda Bruta que nunca lo abandonen Bruta, quén me tapará esta noche si hace frío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? y bajará la luna para que juguemos dime si tú te vas dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Diguitas! 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 Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino darle monaje amor Y no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿A qué me curaste cuando estaba herido y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si haces frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará de primaveras desde enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si haces frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar primaveras desde enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar primaveras desde enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si haces frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda 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 Y tus problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marchate ¿Qué vas a hacer? 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 La historia entre tus dedos. La historia entre tus dedos. Vendé de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza. Por él. Porque de pronto ya no me quería. Porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda. Sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue. Se fue y se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. En cadenaba noches de locura. Hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol. Con su tormenta todo destruyó. Se fue, se fue y se fue y la vida con él se me fue. Se fue y se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas Si eres la vida oscura, absurda, sin él siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Me amaré como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fabulación, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se me fue, se me fue, se me fue, se fue y la razón no la sé Se fue, se fue, se fue, se fue y la razón no la sé Se fue, se fue. El amor se murió de ella, se fue, 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 ya no lo entendió. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás, mil años no me alcanzarán, para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, y nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar. Mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy en lo que siéndome, cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el viaje. Nada la puedo yo hacer. Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber de mí. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo. Y fue, mil años con otros mil más. Son suficientes para amar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy en lo que siéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy en lo que siéndome. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por el viaje. Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna. Mi padre canela, nació un niño, blanco como el lomo de un armiño. Con los ojos grises, en vez de aceitú, un anillo al vino de luna. Juanita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna. Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. De quien es el hijo, me hace el año fijo, y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte, con el niño en brazos, y allí le abandonó. Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, vengo a dar la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar la luna, para hacerle una cuna. Rallando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas, las que te he llorado. Rallando el sol, voy a desesperación. Es más fácil llegar al sol, que a tu corazón. Y muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, duele tanto estar así. Y no aguanto, duele tanto estar así. Traendo el sol, a tu casa yo fui. Y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada, entre mi piel y mi alma. Más ya no puedo tanto, y quiero estar junto a ti. Rallando el sol, voy a desesperación. Es más fácil llegar al sol, que a tu corazón. Oh, me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Rallando el sol. Rallando el sol, voy a desesperación. Es más fácil llegar al sol, que a tu corazón. Rallando por ti. Rallando, vallando, vallando, vallando el sol. Rallando, vallando por ti. Rallando, vallando, 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 vallando. Keispa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si yo no se a mí me lee no seas membrillo y permite pasar y si no piensas echar atrás tienes mucho barro que tragar Espérame que yo no tengo la culpa de verte Pa'er Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Y la distancia enorme puede dividir Dos corazones sin solo latir Quizás si tú piensas en mí Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Nanay, 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 nanay Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco timido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Está en silencio en mi interior Esa inquietud Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño Por que esto no puede Esto no puede es un deber Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño Por eso espérame cariño Por que esto no puede es un deber Es imposible separar así La historia de los dos La soledad La reina de la noche La diosa del vudú Yo no podré salvarme Podrás salvarte tú La tela de la araña La uña del dragón Te lleva a los infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda Con su baile de lunciar Cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de un hotel He robado la cartera Se ha llevado Se ha llevado Se ha llevado hasta tu piel Por eso no bebía De tu copa de licor Por eso te besaba Con narcótico Con narcótico sabor Con narcótico sabor Es el beso de calor Ella que serás Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Te besa Te besa y te desnuda Con su baile demencial Tú cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que serás Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Parte loca Vivienda es tu final Dur continua Soy Song File Como enzo Typeègia Tu eres tu final Ella es tu ¡Gracias! Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Oh, no Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un sacón Como quisiera borrarte de un sofrido En el momento en mi espanto Me encantaría cantar esta canción ... ... ... ... Oh yeah Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué Se fue, no tengo a dónde ir, sin fin Solo puedo repetir, desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir en mí Oh 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 Y de pronto llegará, un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él Con su mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué Se fue No tengo a dónde ir, sin ti Solo puedo repetir, desesperada Pero tengo que seguir, tengo que escapar al fin de aquí De mí Oh sí Y dejar la oscuridad, sepultada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es infierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué Se fue Se fue Oh, 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 desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, desesperada Desesperada Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El beso de su cuerpo, Laura no está Eso lo sé, y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo me basto, quédate Quíteme su espacio, quédate Quédate Ahora se fue, no dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rozó su corazón Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te como a veces, tal vez Yo no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y si te como a veces, no sabrás Lo mucho que me duele Este dolor No encontraré en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás Que solo Laura Es dueña De mi amor No encontraré en tu abrazo El sabor De los besos que Laura Me robó Me robó Amiga mía Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloquete Con cada botón Que te desabroches Pensando en sus manos Él no te ha visto temblar Esperando Una palabra Algún gesto Un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme Nombrarle Ay amiga mía Lo sé Y él también Amiga mía No sé Decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera Mandar en el alma Que la libertad Que es lo que a mí me hace falta Llearte los bolsillos De guerras ganadas De sueños e ilusiones Renovadas Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas que estoy Dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendes Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Lo que pudiera resultar Conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia Ni sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Porque es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener Y a dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que no sabe tan bien Pero él no te ve Como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es por tu piel Con quien sueña de noche Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma Y la libertad Que es lo que a él le hace falta Quedaste los bolsillos De guerras ganadas De sueños De sueños a ilusiones Renovadas Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas que estoy Dando las noticias Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia No importa No importa Porque eres mi amiga No, no, no Amiga mía Te sale un cuento infinito Amiga mía Solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia No importa Porque eres mi amiga No importa No importa Tus besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios, con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería, remendando mis heridas, con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón No me reproches, que no sepa darte amor Me has extrañado tú, tú has sido mi maestro, para empezar a sufrir Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldito el maestro, y maldita la aprendí Maldigo lo que amo, y te lo de Te lo debo a ti Me duelen tus caricias, porque noto que tus manos son cristales rotos, bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería, remendando mis heridas, con girones de tu piel Maldito el maestro, te lo debo a ti De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches, que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia, y te maldigo a ti Maldito el maestro, y maldita la aprendí Maldigo lo que amo, y te lo de Te lo debo a ti Maldito el maestro, y te lo debo a ti Maldito el maestro, y te lo debo a ti Maldito el maestro, y te lo debo a ti Y no entiendo cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Nada hay que hacer No me sentí Que pueda detenerte Lo tengo que decirte Para que no te vayas No, no estoy tan cansado de estar separados Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar Otro día más sin verte No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte No sé por qué, dime por qué 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 Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de La luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado El aire y yo que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado Si, todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Y soy solo un adolescente Pero entra en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Y con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Y tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Seguiré aquí en pie En pie En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito Es tan bonito Esto de soñar En la vida Conocí Mujer igual Mujer igual A la flaca Coral negro De la Habana Tremendísima Mulata Cien libras De piel y hueso Cuarenta kilos De salsa Y en la cara Dos soles Que sin palabras Hablan Que sin palabras Hablan La placa duerme de día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar A la tasca Y bailar Y bailar Y tomar Y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios Porque Dios Que esta flaca A mi me tiene loquito A mi me tiene loquito A mi me tiene loquito Por un beso de la flaca Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video